hola qué tal contigo de nuevo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a este vídeo hoy un vídeo muy especial porque en esta entrevista tengo tengo un invitado muy especial a una persona y es un verdadero líder en el mercado en el mercado español en el mercado fundamentalmente de todo el mundo del coach conmigo está jose pedro garcía él es formador él es motivador y yo diría que la persona número uno en este país en lo que llamamos en power que tal jose pedro muy buenos días bienvenido a este vídeo pues muy buenos días roberto un placer y un privilegio en compartir estos minutos contigo genial y muchas gracias josepe y tú ahora te estarás preguntando bueno y qué vamos a ver hoy que vamos a ver hoy pues hoy vamos a hablar especialmente a un tipo de profesionales un tipo de expertos que son los coach aquellas personas que realizan o sean es que participan de la economía practicando el coaching y queríamos allá yo quería traer a jose pedro garcía porque es digamos el expo uno de los exponentes mejor valorados y uno de los mejores exponentes en el mundo del coaching en este país hoy en día una de las personas que más sabe sobre este tema y sobre este colectivo y quería traerle aquí para hablar de una cosa que es digamos algo que estamos notando o que por lo menos yo imagino no sé si estarás de acuerdo conmigo jose pedro pero que yo estoy notando en el mercado de los coach yo estoy viendo para introducir un poco el tema que me estoy encontrando porque entre las personas que contacta conmigo o que viene a mis conferencias pues hay también bastantes coach y lo que estoy encontrando es que muchas personas acaban de terminar una excelente formación se han preparado se han formado han hecho sus máster su máster para convertirse en coach en coach han han hecho además otra formación y están muy bien preparados sin embargo tienen a la hora de salir de esa formación y de desarrollar sus profesiones en el entorno laboral hay desde mi punto de vista una dificultad ahora grande en este país en el que no se está contratando a la gente porque las empresas no contratan de hecho se están destruyendo empleo no se está creando empleo y de alguna forma casi la única forma que tienen estos profesionales de participar de la economía es ponerse por su cuenta pero aquí viene el problema que se están muy bien preparados muy formados en cuanto a su en cuanto a su profesión en cuanto a las técnicas de coaching y demás para poder hacer ese asesoramiento para poder hacer esas labores sin embargo en la parte empresarial en la parte de ponerse por su cuenta de participar de la economía de forma liberal como un profesional liberal aquí si están un poco cojos yo no sé si esta percepción la tienes tú también josé pedro roberto no es que estén cojos es que le faltan las dos piernas a ver qué quiero decir con esto yo lo he vivido porque yo también comencé en esta profesión y en el 2003 no sabía que era el coaching lo descubrí en ese momento y aunque tenía una una experiencia de emprendedor ya previa porque yo soy emprendedor y lleva desde el año 1993 emprendiendo pero para poder tener éxito en el mercado o sea la situación y yo lo conozco porque me formado como coach tengo muchos amigos coaches para poder salir al mercado con garantías de éxito tú imagínate te voy a poner un ejemplo prescindiendo del mercado imagínate que nos lanzan a ti ya mí desde un helicóptero en el polo norte en Groenlandia invierno y nos lanzan en camiseta en pantalones vaqueros y en unos náuticos y eso sí nos dan una un palo con un con un con un sedal un anzuelo y una caja de cerillas qué posibilidades ya no de vivir sino de sobrevivir tendríamos muy pocas realmente muy pocas por decir aunque sin ninguna la necesidad agudiza el ingenio pero yo no sé si hasta ese punto yo creo que sería difícil sobrevivir bien en este caso para mí lo que está ocurriendo es lo mismo lo mismo sencillamente los coaches salen efectivamente de esta formación magnífica en la que han invertido mucho dinero han invertido mucho tiempo mucho esfuerzo mucha ilusión mucha energía muchas horas han conciliado en casa como han podido muchas veces porque son muchos fines de semana a lo largo de muchos meses y ahora ya se supone están preparados como coaches o eso es lo que pretende un máster de coaching una formación buena de coaching otra cosa ya sean las creencias internas de cada uno cuando sale de un máster solo la acción nos va a generar la confianza para para saber si estoy o no estoy preparado a priori están preparados pero ahora salen al mercado y es cuando les suben en un helicóptero a os vamos a dar un paseo en el helicóptero y ahora es cuando les sueltan en la tundra helada de Groenlandia porque porque fíjate la paradoja es que cuando tienes que emprender porque tu proyecto profesional se trata de emprenderlo se trata de ya no trabajar para otros trabajas para ti quieres poner en marcha ese proyecto necesitas entrenamiento necesitas preparar modelar tu mente para emprender para vivir en un entorno de incertidumbre para convertir la incertidumbre en una oportunidad para saber que va a haber ingresos no constantes para que esa espada de damocles de no saber qué va a pasar el mes que viene no se convierta en un obstáculo muy serio de cara a la seguridad de nosotros mismos a la confianza en nuestro proyecto hay que modelar la mente del emprendedor y luego además de entrenar la parte interior la mente y el corazón las emociones para que trabajen a nuestro favor como emprendedores porque hay que entrenar las estrategias y tácticas del emprendimiento las claves y la gente sale saliendo de ventas nada de marketing nada de marca personal nada o digo nada y digo muy poco que me da igual hay que saber mucho de las tres cosas no se puede venir al mercado sin entrenamiento sin saber dónde te metes y sobre todo sin saber las reglas del juego hay las reglas del juego tú no te puedes meter en un campo de fútbol y con valor y decir que lo hay por en la portería y lo tiras con la mano dentro la tuya eso no es saber jugar sólo tiras piedras contra tu propio tejado pero yo creo que el principal problema ahora mismo que existe en el mundo de los coaches cuando salen al mercado cuando acaban es que no saben qué es meterse en el mercado no saben las reglas del juego y sobre ello para mí lo lo más terrible es que creen que para emprender para formar ser coach hay que formarse concienzudamente pero para emprender creen que no vamos a ver qué tal a ver qué tal me voy a poner mi proyecto profesional en marcha y la pregunta es cómo lo vas a hacer ya hay tres preguntas que suelo hacer para filtrar o o saber en qué punto está una persona a nivel de emprendimiento una es cuál es tu nicho de mercado cuál va a ser tu especialización porque sin especialización estás muerto o sea no puedes decir de coach generalista soy coach no soy coach para quién quién es tu público específico gente que quiere cambiar apaga y vámonos gente que quiere cambiar tú tienes que ser especialista en algo que otros no hagan todos los coaches nos dedicamos a gente que quiere cambiar de hecho el objetivo de un proceso de coaching es ese y el coachee o cliente de coaching tiene que querer eso por eso no vale todo el mundo como cliente de coaching tiene que querer y además esa es la primera pregunta y además tienes específicamente o sea con casi definir como digo yo el avatar de ese de ese prospecto de ese potencial coach y exactamente quién es que le gusta que quiere qué dolores es que es que para eso para elegir tu cliente de coaching tu target tienes que cubrir varias variables tu experiencia tu pasión tu compromiso tienes que valorar tu talento hacer una coctelera mezclarlo y determinar quién es tu nicho mercado mucha gente se está metiendo en nichos que ni le van ni le vienen porque hay más dinero por ejemplo pero eso no sirve eso no sirve en absoluto luego ahí está y tú porque eres único no esta me encanta sin ser único en el mercado estás muerto porque estás muerto porque entras en las guerras de precio la gente esto es como los productos blancos en las marcas blancas en los supermercados todos son iguales y todos cuáles cojo la más barata por eso están viendo tragedias de tipo de poner sesiones de coaching a precios de risa que desvirtúan la profesión y que la tumban por ahí lo que genera el coaching es grandioso es tener unos cambios increíbles en las personas en las organizaciones es hiper efectivo pero claro si vamos sin saber llegar al mercado ponemos precios de risa una sesión de coaching a 25 euros que es es mejor regalarla que cobrar eso sí la verdad sí bueno coaching de empresa pues eso de 60 euros o sea al 100 es es muy poco esto es como ir vendiendo audis a precios de 500 entonces es el ser único es una pregunta que suelo hacer porque soy único que te diferencia del resto y no yo me preocupo genuinamente por el cliente gracias por los datos como todos pero que te hace a ti único porque tengo que escogerte a ti y no a los tres que me han propuesto ser mi coach antes entonces ante esa pregunta la normal es que se caigan frases comunes que no dicen nada porque no se ha trabajado esta particularidad que en que soy único porque yo porque debo ser el elegido que se pone y muchísima gente de verdad extremadamente difícil no entrenaba para esto y por último qué orientación a la venta tienes que orientación a poner en valor lo que haces al fin y no sabes que hay una leyenda negra con respecto a vender no parece que vender es intentar encasquetar a otros algo que no necesita pero siempre les digo a la gente que me pregunta en este aspecto que es vender vender es llegar a puertos ganar ganar donde alguien necesita algo y tú tienes es que esa persona necesita esa persona lo pone en valor lo que ese problema que tiene tú lo pones en valor lo monetarizas y entonces se llega un acuerdo para mí eso es vender genuinamente intentar satisfazar y ayudar a otros a resolver problemas entonces qué ocurre pues que entre que no sabemos cuál es nuestro nicho de mercado ni sabemos la importancia crucial de la especialización es más da miedo porque parece que te cierran las puertas sí ahí es que si me especializo mucho cuando no se dan cuenta que precisamente cuando no te cierran puertas es cuando estás firmando la sentencia o sea o te especializas o especializarse mucho ser el pez grande en el estanque pequeño luego mensaje único de ventas porque yo que tengo yo de especial de especial porque soy único tampoco se sabe y luego la orientación a la venta y el marketing es más en el tiempo que dedicamos que debería ser un 80 20 un 80 por ciento del tiempo como mucho y el resto es para hacer la web para escribir en el blog para estar en las redes sociales así un poco porque hay que estar así que tenemos un trabajo fuerte de hacerlo totalmente totalmente fíjate hay dos cosas que decías bueno sobre lo que ha comentado y yo recuerdo que bueno es que en los años 70 yo era muy pequeñito pero yo recuerdo que mi papá me decía roberto tienes que estudiar tienes que hacer una carrera porque si haces una carrera tienes la vida resuelta y papá tenía razón en 1970 porque en aquella época tú te hacías ingeniero te hacías abogado que hacías médico y en aquella época si eras médico abogado ingeniero en 1970 tenías la vida resuelta en los años 50 60 con los que los profes los que se hicieron profesionales se hacían profesionales ya está tenían trabajo para toda la vida porque porque había cuatro gatos había cuatro profesionales esa costumbre esa cosa que nos han metido en la mi generación desde pequeñitos oye tú estudia una carrera que tienes la vida resuelta eso ya no es cierto ya es no es mentira ahora el profesional y yo esto se lo digo a todos los profesionales expertos y autores que pasan por la escuela y por supuesto vale para los coach ahora no basta con desarrollar las habilidades o sea ser bueno en tu trabajo o ser incluso muy bueno en tu trabajo tú necesitas desarrollar habilidades nuevas ya no van las habilidades de tu trabajo o las habilidades para gestionar bien lo que tú has aprendido lo que tú asesoras sino que ahora tienes que desarrollar habilidades para por lo que tú decías para ponerte en valor y para comercializar tu producto y tu servicio y para vender hay una palabra muy buena muy buena que le oí hace poco a nuestro común amigo miguel ángel romero que decía que decía que lo decía por otras cosas pero vale para esto en que para mí que es vender que es vender pues vender es convencer y miguel ángel romero dividía la palabra convencer en dos frases la palabra en la sílaba con y la sílaba vencer es decir vencer conjuntamente por lo tanto vender es llegar a un acuerdo que nos permita a los dos conseguir algo es decir conseguir vencer a los dos no y cuando uno cambia esta mentalidad se empieza a perder un poco esa tópico negro de la venta en el cual la venta no es engañar la venta es conseguir que alguien convenza es decir conseguir que la otra persona sienta entienda y que lo que va a lo que voy a hacer por ella es el mejor trato un buen trato para ella y gracias a mi servicio que es de calidad voy a poder transformar su vida que este es el objetivo yo con fíjate le preguntaba a las personas oye que cual cree cual por favor decirme cuál es la misión que creéis de un empresario y la mayoría fíjate la mayoría de las personas levantan la mano dicen ganar dinero vender y dar empleo esto para generar economía claro yo le digo no no perdonar eso no es vuestra misión eso es la consecuencia esas son las consecuencias de cumplir vuestra misión y vuestra misión no es otra que transformar la vida de las personas pero tú no puedes transformar la vida de las personas si primero no te conocen y segundo si no llegas a un acuerdo con ello para que quieran transformar su vida gracias a lo que tú les das correcto con respecto a lo que estás contando a mí hay una cosa que me apasiona del mundo de las personas involucradas en el desarrollo de las personas no lo que somos coaches formadores facilitadores terapeutas que es mi zona se puede decir de influencia y una de las cosas que más me encanta de mi profesión y de la gente en la que me rodeo en mi profesión compañeros es el profundo sentido de misión que tenemos en cuanto a queremos cambiar el mundo y queremos hacerlo ayudando a o facilitando que otras personas también personas y organización eso en el mundo del emprendimiento es tan infrecuente el tenerlo claro en nuestra profesión está súper claro la mayoría de los coaches que conozco terapeutas formadores quieren serlo porque quieren contribuir al bien común que para mí eso es maravilloso forma parte de mi sentido de misión cuando empecé con vivir del coaching hace siete años para mí mi sentido de misión era cómo puedo el coaching me apasiona el mundo del cambio de las personas me apasiona cómo puedo contribuir y me di cuenta que me parecía que en coaching estaba ya todo inventado pero lo que veía es que mis compañeros de profesión a mí me iba de cine me iba genial en mi profesión o sea tenía clientes no daba abasto con ellos me iba muy bien y el resto a la inmensa mayoría le iba o mal o mal tirando llegando a fin de mes con problemas con tal y siempre con con esa incertidumbre como me venga mal el mes que viene me causa un desaguisado grande entonces por eso montevideo del coaching igual yo puedo contribuir en aquella parte que conozco que es emprender emprender con el coaching que son mis dos pasiones entonces a raíz de esta experiencia que he estado viendo durante años porque por mis manos ya han pasado cientos de coaches de terapeutas de formadores he visto nacer decenas y decenas de proyectos empresariales de éxito ahora mismo en españa y muchos coaches importantes que he tenido el privilegio de verles hacer porque él es bien nacer en vivir de coaching muchos proyectos estuvieron ahí el embrión y la verdad es que uno se da cuenta de la importancia que tiene el prepararse para esto una vez que está allí porque hasta entonces no sé si te habrá pasado alguna vez yo recuerdo cuando llegué al mundo de la pnl por ejemplo cuando hice me gustaba el tema del desarrollo personal y en el 2000 me metí a hacer un curso de pnl del practicio y bueno yo creía que sabía algo de desarrollo personal y es cuando de repente llegas a un curso y el primer día te das cuenta que ay dios mío si no tengo ni idea empiezas a descubrir cosas un mundo completamente desconocido pues esto a la mayoría de los coaches que se han metido a formarse para emprender les ha pasado de repente empiezan a descubrir cosas como el marketing de guerrilla los conceptos de creen el pain y el game o sea cómo cubrir el dolor del cliente como posicionarse como número uno diciendo en que eres único el game las ganancias como demostrar los beneficios por ejemplo el arte de poner las tarifas cuánto cobro cuánto no cobro cómo se hace un pack de oferta hasta dónde puedo bajar o no bajar con los precios o sea todo eso más como salen en medios por ejemplo queda una es una catapultaje importante en la producción y tú lo sabes o como por ejemplo la productividad personal voy a trabajar en casa como no mezclo lo personal con lo profesional como permito que rinda el tiempo y en una web que hay que poner tiene que informar es una web para vender que tengo que priorizar y sobre todo cómo hacer que no se convierta en el escorial en la hora del escorial seis meses y todavía me quedé otros seis para lanzar la web además de detectar un montón de creencias que nos van a limitar no sé si valgo no para entender a mí me da miedo no tengo madera para vender a mí muchas cosas muchas veces si estoy ayudando no puedo cobrar bueno esas son de las top 10 pero ahí todo esto o uno lo trabaja y tiene un método y le dan un sistema y plazo a plazo y al final como te lo propongas vas a llegar pero llegas sufriendo llegas usando muchísimo tiempo dando palos de ciervo a troche y moche por todos los lados y realmente uno no creo que no debería que no deberías de tanto para llegar las cosas son fáciles y sabes como bueno yo ese programa ese programa tuyo de vivir del coaching que lo conozco lo conozco hace tiempo de oídas solo de oídas de referencia pero sé que es el programa número uno en el mundo en formación de coach para emprender su negocio de hecho yo tengo que decir y ahora no a ti jose pero sino a los que nos están escuchando que yo estaré en la siguiente edición de vivir del coaching como alumno haciendo ese programa y dices bueno y por qué si tú ya llevo mucho tiempo vendiendo y tal la sesión la jornada pasada en la jornada o sea en la edición pasada tuvo lo hizo mi mujer y mi socia no la garcía y cuando vino de esa edición yo dije qué tal dice no te puedo contar nada pero es alucinante no te puedo contar nada o sea creo tal expectativa en mí que hablé con josepe hace unos días que dije josepe yo voy a estar allí o sea que yo ya tengo el ticket para estar en el próximo la próxima edición de vivir del coaching por lo que yo además por lo que yo josepe he podido no solamente con lola mi mujer y sino que también conozco alumnos tuyos de vivir del coaching y todos 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 me han dicho que esos cinco días son una una experiencia realmente transformadora en una experiencia que cualquier coach no podría o sea que no debería perdérselo porque es una experiencia transformadora que le cambian eso es lo que me han dicho ellos le cambia uno los esquemas y sale con una otra forma una forma de pensar completamente diferente yo he visto también josepe con algunas personas que han pasado por por tus cursos y bueno ahí ahí también están los testimonios y he visto cómo esas personas empezaron luego algunas de esas personas fíjate que han hecho algunos cursos míos y demás y incluso las conocía las conocía de antes cómo han transformado cómo han cambiado sus vidas cómo ahora están prosperando en un prosperando dentro de un estado económico de recesión y sin embargo ellos están prosperando como como nunca es es impresionante bueno todas estas cosas son las que a mí me han hecho decir yo tengo que estar ahí en la próxima edición sí o sí pues será un placer que estés además fíjate que una de las cosas que vamos a entrenar es que todo lo que sucede es una oportunidad que multiplicado por cuatro mi facturación en los dos últimos años cuando se supone que eso no podría ser porque pues porque si uno sabe cómo se hace hay siempre oportunidades siempre siempre hay oportunidades y si hay una cosa de lo que más me gusta de vivir del coaching que al final no es un curso es una una comunidad y cuando entras de vivir del coaching no es no es los cinco días una vez que entras ya quedas dentro de una comunidad tenemos el club de la plata que es el encuentro de todos los coaches emprendedores son cientos para generar sinergia negocios peticiones de ayuda feedbacks de todo tenemos nuestra convención anual nuestros mentoring coaching grupales para apoyarte para que no te quedes solo es una manera de que de que esa soledad en la que está un emprendedor que es lo más habitual no esa incomprensión que posiblemente hayamos escuchado en nuestra casa en nuestro entorno que vas a hacer qué que te vas a poner a qué no eso que luego al final no se lo puedes acabar contando a nadie porque nadie nadie se entera ni quién enterarse de qué te vas a dedicar porque no están por la labor pues te trata de crear esa comunidad es una comunidad muy poderosa muy potente y lo que más me gusta cuando la gente sale de la experiencia porque es una experiencia vital es vivencial son cinco días de hacer no de leer no de ver vídeos es de hacer que la única manera de interiorizar los cambios la gente lo que le dice es que sale creyendo en sí mismo creo que puedo creo en mí sé que voy a hacerlo tengo la fuerza la energía y el compromiso ahora necesario para avanzar a mí eso lo más poderoso porque lo que es la técnica el marketing la estrategia eso incluso puedo verlo en un libro pero el querer hacer el trascender el miedo y las dudas el decidirte rápidamente el y no titubear eso es clave para avanzar así que para mí será un honor contar contigo y apuntarte lo que lo que ya llevamos lo que llevamos mucho tiempo con ello y que no piense nadie que yo no he tenido ni dudas ni cuestiones yo las he pasado canutas en el 2003 al 2004 intenté demorar lo máximo posible que he puesto en marcha porque no me atrevía a asumir la responsabilidad de tener un cliente de coaching estaba jugando con la vida de alguien de estar más preparado y me venía esa necesidad de seguir preparándome y haciéndome otro curso de inteligencia emocional y otro de el pnl avanzado y necesitaba también otro curso de coaching ontológico y no porque nunca era suficiente en realidad es una una mentira un engaño hacia nosotros lo único que da la confianza es la acción así que sea los miedos al final me lancé tuve 26 necesité 26 posibles clientes para confirmarte pero real o sea hubo 26 que me dijeron que no antes de conseguir el primer cliente así que estoy aquí de milagro porque si tengo a tener un poco lo que es la resiliencia ameliana me hubiera puesto hacer lo que yo soy que es profesor de historia de instituto que era mi objetivo al principio cuando hice mi carrera que es la de geografía y historia así que fíjate que vueltas de la vida pero encantado encantado de estar haciendo lo que hagas pues nada más se nos ha consumido el tiempo jose pedro pero ha sido muy interesante y además yo quería compartir esta charla contigo con las personas que las personas las personas de mi comunidad porque porque ya sabes jose pedro yo tengo decir que jose pedro jose p es mentor mío y además ha sido formador en ese curso maravilloso de maestro de maestros que me ha enseñado a hacer la formación de verdad como se tiene que hacer para lograr que la gente aprenda es un verdadero maestro en esto junto con miguel ángel romero y como mi misión es ayudar a los profesionales expertos y autores a mejorar sus negocios y a mejorar sus negocios mientras que además mejoran el tiempo que consiguen de calidad quería tener esta esta reunión entrevista contigo y hablarle también a todo el mundo de ese programa de formación para coach vivir del coaching vivir del coaching que es un programa que debe que todo coach que quiera ponerse por su cuenta que todo coach que quiera de verdad no lograr hacer o sea ayudar con el coaching a 2345 personas sino a cientos incluso a miles debería pasar por ese curso porque hay una cosa jose p que a mí me fascina mucho de lo que te conozco a ti de otros cursos que yo he hecho es que no solamente por supuesto uno sale que es lo que tú dices muy importante con el cuchillo entre los dientes diciendo madre mía puedo hacerlo me voy a comer el mundo porque puedo hacerlo pero sobre todo también además de poder hacerlo lo bueno que tienen tus cursos josep es que le das a la gente el método paso a paso para hacerlo y esto es también muy importante porque hay muchos cursos de motivación también hay muchos cursos el jazz do it no el venga y me pongo poder y ahora salgo de aquí que hago si tengo mucho entusiasmo mucha emoción mucha energía mucho no sé qué pero no tengo forma y ahora qué hago y entonces ahí cuando no tienes ese modelo entonces hay que tener el entusiasmo como tú dices y también hay que tener ese modelo paso a paso que tú das en tus cursos para que tenga lento tener el entusiasmo y tener un sistema un modelo que funciona y que puedo seguir para conseguir resultados esto es importantísimo también pues efectivamente roberto pues muchísimas gracias por la oportunidad está lanzada la 26 edición ya 26 ediciones llevamos hemos también trabajado en latinoamérica en méxico en perú y próximamente posiblemente en colombia también y nada será un placer estar contigo y todos aquellos compañeros y compañeras que nos estén escuchando pues que sepa que posiblemente sea una de las grandes y estupendas inversiones de su vida porque hay un antes y un después muchas gracias pero no nos vamos a quedar aquí yo te digo justo aquí debajo de este vídeo ahora mismo ya tienes un enlace pulsa en ese enlace para ir a ver todos los detalles y realizar la descripción queda muy poquito tiempo para esa 26 edición hay una propuesta muy especial que ahora mismo josepe está haciendo a todos los que en los próximos en los próximos días reserven su su sitio en la en esta en esta siguiente edición de vivir del coaching y yo voy a hacer algo más josepe me vas a permitir hacer algo más porque mira yo voy a estar ahí yo voy a estar y creo que es bueno y creo que todo el mundo debería estar ahí y mira yo vamos a vamos a vamos a ponérselo fácil vamos a hacer un incentivo mira yo voy a hacer una cosa yo voy a hacer una cosa más ahora a ti te lo estoy diciendo a ti que me estás viendo más ahora pulsar el enlace que tienes debajo y al pulsar el enlace vas a vas a ir al próximo a la próxima edición de vivir del coaching y por ir a la próxima edición de vivir del coche voy a regalarte voy a regalarte todo un fin de semana de tres días complementario a vivir del coaching y que es ese fin de semana en vivir del coche vas a aprender todo lo que te ha dicho josepe bueno vamos a aprender que yo también claro y que va que voy a hacer por ti voy a regalarte yo un fin de semana adicional completamente gratis valorado en más de 1500 euros completamente gratis para ti si te registras ahora desde este enlace para asistir a esa de esa siguiente edición de vivir del coaching y en ese fin de semana se llama home sporting una vez que vayas a aprender todo lo que vamos a aprender en vivir del coaching lo que vas a hacer en ese fin de semana conmigo es aprender a trasladar todo lo que vas a aprender en con jose pedro en vivir del coaching a internet para no solamente captar coaches de tu país o de tu zona sino poder estar haciendo lo que yo estoy haciendo yo no soy coach pero estoy haciendo mentoring estoy haciendo asesoría en todo el mundo tengo clientes en japón en australia en méxico bueno pues en ese fin de semana que se llama joven sporting que va a ser de regalo para ti que vale más de 1500 euros va a ser de regalo para ti vas a poder aprender mi método para atraer clientes internacionales de todo el mundo y poder hacer tus sesiones de coaching utilizando la tecnología con inteligencia tal y como yo yo te voy a hacer una pregunta mira yo te voy a hacer lo que hago yo tengo te voy a enseñar a cómo hacer un programa que sea de coaching de mentor y de asesoría de lo que quieras de coaching en tu caso que eres coach pero igual que yo un programa el mío es de mentor y el tuyo será de coaching pero el sistema es igual por el cual por el cual en seis sesiones de una hora puedas estar cobrando lo que yo estoy haciendo ahora 2.997 euros y todo hacerlo a través de internet es mi programa yo tengo cinco clientes todos los meses que compran mi programa a través de internet otros la visto en internet me llaman por teléfono cerraron la prenda cinco clientes al mes te imaginas lo que sería poder seis horas 2.997 euros seis horas de de sesiones de una hora seis sesiones de una hora 2.997 euros y eso a través de internet bueno pues esto es gratis para ti si ahora coges pulsas este botón miras todos los detalles de la edición de vivir del coaching y te registras para estar reservas para estar en esa en esa edición allí nos vamos a ver porque vamos a ser compañeros en esta edición de acuerdo pues jose pedro muchísimas gracias yo no sé qué te parece esto que hemos hecho para todos los que se registren ahora mismo pues maravilloso lo que me va a parecer si encima encima hay esa aportación de valor añadido para traducir esos resultados en internet e internacionalizar el negocio y tener todavía acceso a muchísimos más clientes pues pues que enhorabuena por la iniciativa roberto por tu generosidad y por qué y por qué es magnífico la verdad que me parece estoy gratis momento sorprendido muchas gracias fantástico pues muchas gracias josepe ya sabes pulsa el botón porque esta oportunidad solamente va a durar es de unos días más unos días más hasta que termine esta campaña con jose pedro garcía no más de siete días tiene pulsa el botón porque si no esta oportunidad no puedo ofrecer gracias jose pedro por estar con nosotros y aquí muchas gracias por habernos estado escuchando ya sabes pulsa el botón ahora mira los detalles regístrate en vivir del coaching allí vamos a ser compañeros y vas a tener de regalo ese fin de semana conmigo en el que vas a aprender lo que yo estoy haciendo para vender paquetes de seis horas a través de internet en todo el mundo por 2.997 euros interesante pero solamente si pulsas ese botón ahora y te regresar reservas tú tu plaza en vivir del coche muchas gracias muchas gracias a ti y ya sabes nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas chao